bienvenidos a mi casa que como todos ustedes saben es su casa hoy les voy a enseñar a preparar esta hermosa gelatina en forma de regalo navideño bueno creo que parece un regalo también te voy a enseñar cómo preparar este moño que es 100% de gelatina y comestible así que te invito a que veas el vídeo vámonos a ver los ingredientes los ingredientes para la gelatina del día de hoy vamos a necesitar leche dos sobres de gelatina para leche dos sobres de gelatina bueno utilice tres sobres de gelatina el sabor cereza y dos sobres de gelatina cristalina y fresas para colocar lo que es nuestra primera capa esta cantidad de gelatina es porque mi molde es de 9 pulgadas por 9 por 5 pulgadas de alto es un molde más grande de lo normal pero esta cantidad va a variar dependiendo de tu molde si tú quieres economizar un poco más tu gelatina te sugiero que hagas menos cantidad de gelatina o bueno sobre de gelatina y agregues más grenetina y de esa forma te sale una ganancia más grande por si tú la quieres para tu negocio esos son todos los ingredientes yo me llevé una gelatina extra porque hice el moño bueno vamos a empezar a llevar a calentar lo que son cuatro tazas de agua caliente 2 agregue dos tazas de agua fría son seis tazas agregué los dos sobres de gelatina después hice otra más con tres tazas de tres tazas de agua caliente y sobre extra de gelatina que tenía empezaré por vaciar lo que es nuestra gelatina roja a un refractario que ya debe estar previamente engrasado y después de engrasarlo lo llevamos al congelador la vamos a vaciar la vamos a dejar refrigerar hasta que se coge completamente después haremos lo mismo con nuestra gelatina cristalina y vamos a calentar cuatro tazas de agua caliente le agregamos nuestra gelatina agregamos dos tazas de agua fría para que se empiece a templar mezclamos hasta que ésta quede bien disuelta y por último vamos bueno después de esto empezaremos a engrasar lo que va a ser nuestro molde y ya saben lo importante que es engrasarlo vamos a yo en mi caso voy a utilizar este papel film que es para que no se me llegue a escurrir en caso de que sobresalga lo voy a engrasar voy a engrasar mi molde también lo voy a colocar lo lo cerré con un poco de tape coloque una pequeña capa de gelatina cristalina después coloque lo que son unas fresas porque las parte la mitad las coloque por toda la orilla la lleve a que se me cuajara para que no flotaran mis fresas después coloque un poco más de gelatina empecé a colocar trocitos de de fresas y después coloque más la tina cristalina y así hasta terminar con toda nuestra mezcla de la gelatina cristalina ya que tenemos esta parte la vamos a llevar a que se refrigere y que quede bien cuajada empezaremos por calentar lo que son cuatro tazas de leche y le vamos a agregar dos tazas de leche fría vamos a disolver lo que son nuestras gelatinas y vamos a dejar a que se temple con la gelatina roja ya bien cuajada se me ocurrió hacer pequeñas figuras de corazón después decidí también para mostrarte otra versión de cortarla en cuadritos ya que tenemos bien cuajada la gelatina cristalina y que la gelatina de leche está templada vamos a empezar a colocar lo que es una pequeña capa yo ya coloque lo que son los corazones en todos los costados y después que hayamos colocado una pequeña cantidad de de gelatina de leche vamos a agregar lo que son los cuadritos o los corazones de gelatina rojo lo vamos a colocar todo adentro después vamos a colocar un poquito más de gelatina y llevamos a semi cuajar y ahí iremos agregando más y hasta así así hasta terminar toda nuestra mezcla si hay que tratar de que que la gelatina blanca cubra todos nuestros cuadritos que no sobresalgan mucho y con el sobre extra de gelatina ya que está bien cuajada la desmolde y para hacer lo que es el moño yo hice esta figura en un papel encerado lo pegué lo lo puse en mi gelatina roja y lo marqué con gelatina no con pintura en gel perdón y después la corte así de simple es cortarla yo hice moldes más grandes y otros un poco más pequeños esto es lo que le va a dar la forma a nuestro moño después sacaremos nuestra gelatina ya bien cuajada y ya desmoldada vamos a empezar a colocarle en lo que las figuras que hicimos las vamos a ir pegando una por una yo las estoy pegando con un poco de grenetina ya disuelta y esas tiritas de gelatina que estoy colocando es simplemente las pegas con la grenetina las las tuerces un poquito y las vuelves a pegar en el otro costado como ves es una decoración súper fácil de hacer súper sencilla espero que te guste y ahorita le estoy dando unos toques con pintura comestible color dorado y mientras hago esto quiero mandarle un especial saludo a mi amiga mary mary que se tomó el tiempo de ver mi gelatina de en mi gelatina navideña y no solamente de verla sino que también la hizo trataré de colocar la fotografía por aquí arriba también un saludo especial para alejandra cumplido que también vio mi vídeo e hizo la gelatina muchas gracias amiga por tu comentario y bienvenida a mi canal espero que les haya gustado esta es una versión de un moño 100% comestible ya que en la red tú puedes ver moños donde están tienen una base que es de plástico o acetato yo quise hacer una versión diferente me costó un poquito lo hice tres veces pero hasta que me hasta que salió el resultado que yo estaba buscando perdón espero de verdad que les haya gustado es algo sencillo pero que creo que se ve muy bonito para estas fechas que se acercan tú déjame en los comentarios qué te pareció y así nos ha quedado nuestra gelatina después de tres intentos fallidos de cómo hacer el moño este bueno este fue el resultado final espero que te haya gustado y si es así regálame un like suscríbete si no lo has hecho activa esta campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo vídeo normalmente son los días miércoles dedicado a un postre y los días sábados a un platillo y si tú realizas alguna de mis recetas o alguno de mis postres etiquétame en instagram y yo te mando saludos en el próximo vídeo también me puedes seguir en facebook como puedes contactar por allá y amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que todos tengan felices fiestas una feliz navidad un próspero año nuevo que este es tan hermosa navidad tenga cargada de bendiciones para ti para toda tu familia sin más me despido deseándoles lo mejor y